¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy por aquí ando por Volalus y como todos los martes vamos a ver todas las novedades y cositas que tendremos para hacer durante este próximo save aquí en el WoW, ¿vale? La verdad que bueno, como dice el título dirá algo parecido, pues nada, mucho arroz pero al final hay muy poco pollo, ¿no? en este save. Ahora veréis un poquito el porqué, ¿no? Pero bueno, lo que sí, como siempre, antes de nada recordaros que seguimos con el 8.3 en el PTR, en el reino de pruebas, ya sabéis que hasta principios de año, hasta enero, se supone que será enero, ese principios de año dicho por Blizzard, no sale oficialmente, así que todavía nos quedan novedades, cositas que descubrir, así que por aquí os las iré contando, no os vayáis muy lejos para estar al tanto de todo, ¿vale? También directos estaremos prácticamente casi todas las noches, digamos, esta semana hemos estado casi todas y esta que empieza en principio también, creo que estamos casi todas las noches y que no se os olvide que estamos ya acabando el mes y el último día del mes acaba el sorteazo de noviembre. Ya sabéis que tenemos dos Epic Edition de Shadowland ahí buscando dueño o dueña, si queréis participar os dejo el enlace abajo en la información del vídeo, ¿vale? Dicho eso, bueno pues nada, lo he dicho, mucho arroz y muy poco pollo, ¿qué viene a ser esto? Que sí, que hay muchas cosas que hacer, muchos eventos, muchas movidas, pero realmente hay poca chicha, poco pollo porque no hay nada así que sea realmente llamativo, ¿vale? Tenemos el evento semanal, se acaba uno, empieza otro, tenemos el evento de mazmorras de aquí, de Battle for Azeroth, ¿vale? Ya sabéis que durante, mientras dura este evento, el último jefe de cada mazmorra nos va a dar un objeto adicional, siempre digo que bueno, pues si eso, pues si justo es el último jefe de un objeto que queréis sí o sí, pues ahí tendréis una pequeña probabilidad, ¿vale? Un poquito más de probabilidad de conseguirlo esta semana, ¿vale? Este 6. Y luego como siempre los cronistas Topa y Sopa, que nos darán la típica semisión semanal, que nos piden esta ocasión hacer cuatro mazmorras míticas, ya sean míticas o míticas plus, y si lo hacemos nos darán una pieza de equipo del Palacio Eterno en Heroico, ¿vale? En eventos todavía tenemos, continuamos hasta el 8 de Enero, ¿vale? Así que se mantiene con el evento del aniversario, del 15 aniversario del WoW, así que pues nada, si todavía no tenéis el destruyamundos de Oxidiana, pues entonces ya que estéis esperando, darle cañita, porque esto ya tiene que ser una, vamos, tiene que ser un cachondeo entrar a esa banda a día de hoy Y luego si andáis todavía con las de PvP o con alguna otra cosa del evento, pues nada, ánimo, a tope, y cualquier duda que tengáis, ya sabéis, por aquí me tenéis en los comentarios o en los directos, cualquier cosilla me lo podéis decir, ¿vale? Recordaros que tenéis el vídeo sobre cómo conseguir la montura de una manera así más rapidilla, o que me habéis preguntado, Pepe, ¿qué hay que hacer realmente para conseguir las del PvP, ¿vale? Las del Alterac, pues ahí lo tenéis en el canal también, ¿vale? De esta semana pasada creo que ha sido, así que bueno, eso estaría por ahí Luego tenemos más cositas, camorras, ¿vale? Entorno hostil, ¿vale? Una nueva camorra, ya sabéis, nueva camorra, que es nueva porque está esta semana, ¿vale? No que sea nueva En la que, bueno, pues eso, al entrar en ella también tendremos una, nos saltará una misión, nos pide ganar en la camorra, si lo hacemos, puntos de conquista, equipo PvP, moneditas de PvE y ese tipo de cosas Y poder de artefacto, así que nada, suerte y a por ello, ¿vale? Tenemos como evento también la generosidad del peregrino, ¿vale? Se mantiene hasta el lunes, ¿ok? La generosidad del peregrino, pues sobre todo, si sois nuevos y no lo habéis hecho, pues bueno, si puedo os dejo el enlace a la guía que hemos hecho, la guía que tenemos de Battle for Azeroth, ¿vale? Que no es de expansión pasada ni nada, es de Battle for Azeroth, sobre el evento, os lo dejaré abajo, ¿vale? Para que le echéis un vistacillo Y si ya lo habéis hecho de otros años, realmente no hay nada más que hacer, ¿vale? O sea, por eso digo, es que hay muchas cosas, como estáis viendo, pero que realmente nada llamativo Si que en el caso de la generosidad del peregrino, ya sabéis que tenemos el bufo del 10% de reputación aumentada, ¿vale? Se gana al comer las 5 comidas, eran 5, al comer todas las comidas, 5 acumulaciones de cada comida de las mesas de la zona del evento Cuando has comido, cuando has ganado el bufo de todas las comidas, ¿vale? Pum, se transforma en otro bufo y al final te llevas eso, un 10% de reputación aumentada Por lo demás, pues eso, para conseguir los juguetillos o haciendo las diarias y ese tipo de cosas Pero que si ya lo tenéis, como ya os digo, no hay realmente nada así especial, ¿ok? Y luego tenemos el evento de la luna negra, más eventos todavía, más eventos, Pepe, madre mía, qué locura Bueno, pues la luna negra, que como siempre, pues eso, monturas, mascotas, juguetes, logros, un montón de cosas que conseguir Tenemos importante, lo que siempre os digo, la misión de profesiones, ¿vale? Que nos da 5 puntitos con cada profesión que tengamos, ¿vale? Y son súper fáciles de hacer Y lo que sí, el bufo del 10% de experiencia y reputación aumentadas, ¿vale? Que se consigue con el tío vivo, carrusel, la montaña rusa y la chistera de la luna negra No se acumulan, como siempre os digo, y la verdad que, a ver, que si estáis detrás de subir algún alter Subir alguna reputación y ese tipo de cosas, la verdad que está muy bien Te juntas con el evento del aniversario, te juntas con el 10% de reputación de la generosidad del peregrino Te juntas con este 10%, te juntas con lo de los asaltos, por ejemplo La verdad que en un momento te juntas con un montón de reputación aumentada Si estás terminando de subir alguna reputacióncilla, cualquier cosa O sea que por ahí, bien, es lo mejor que tiene este save, se podría decir Los bufos que hay para eso, para experiencia y reputación, ¿vale? Y por aquí se acabaría un poco lo que son los eventos Luego tenemos, como siempre, las expediciones, ¿vale? Las expediciones, ¿qué hacemos con las expediciones? Bueno, pues ya os lo he comentado varias veces, sobre todo en los vídeos del PTR Que en el 8.3 llegan las nuevas bolsas con botín de cada isla, con las razas específicas Y dentro de estas, pues reparece ser más fácil que caigan monturas Entonces, yo os recomiendo, pues por lo menos, hacer las expediciones el cap semanal, ¿vale? De la misión Y ya con esto, pues bueno, vais a ir farmando unos doblones para cuando salga el 8.3 Pues ya empezar a probar suerte con esas bolsitas Si es que andáis detrás de las monturas y de esas cosas Si no, pues no merece la pena, ¿vale? En el caso de los asaltos, ¿vale? Los asaltos de la alianza o de la horda en cultiras o zandalar Para el bufo que os he dicho antes Para farmear reputación o experiencia, ¿vale? Y para las medallas del servicio de la séptima legión o de los defensores del honor ¿Vale? También en el 8.3 habrá una nueva montura Que vale 350 de estas chapillas, ¿vale? Ya sea esa alianza u horda, 350 chapas Y ya sabéis cuando tenéis invasiones El martes a las 6, bueno, cuando estéis viendo el vídeo El martes ya ha sido El martes a la 1 de la noche, ¿vale? Uy, el martes, el miércoles a la 1 de la noche Miércoles a las 8 de la tarde Jueves a las 3 de la tarde Viernes a las 10 de la mañana Sábado a las 5 de la madrugada Domingo a las 12 de la noche Y domingo a las 7 de la tarde, ¿vale? Esos serían los asaltos que vamos a tener durante este próximo save, ¿bien? Y ahí por lo que os digo Con esas monedillas Pues ya si las vais a ir farmeando ahora ya Pin, pin, pin Hasta las 350 Pues ya cuando salga el 8.3 No tenéis que perder tiempo en ese contenido ¿Vale? Recordaros, como siempre Y nada, que tengáis mucha suerte Tanto con el cofre de Míticas Plus Como del PVP puntuado Que os caiga una buena pieza Si es que os fijáis todavía por caer alguna cosilla así interesante Y en el caso de las monedas de tirada extra Que no se os olvide cogerlas Si todavía andáis, pues eso, usándolas y eso Pues por lo menos O si ya no las usáis Pero bueno, cogerlas Porque tenéis ya las 5 Y que así no lo dejéis para más adelante ¿Vale? Ya tenéis las 5 pilladas ¿Bien? En el caso Volvemos un poco a lo que sería coleccionista Si andáis detrás de la hondura cangrejo Que no se os olvide visitar todos los días A los vendedores Murloc de Navjatar ¿Vale? Y que no se os olvide hacer El jefe de Mardivas de esta semana Y como siempre os digo Son 13 jefes que hay que matar Uno por semana Así que ya que lleváis tanto tiempo haciéndolo Que no se os pase el de esta semana Con tanto evento que hay No vaya a ser que se os olvide Ir a ver a Mardivas a su cueva ¿Vale? En lo que se refiere a los jefes del mundo Tenemos al ensamblaje de granizo ¿Vale? Lo que sería cultiras zandalar Que nos va a dar como siempre Equipo de acerita 355 y el variado de 355 para arriba Si sale forjado Tendremos a Uyido de Fatalidad O Rugido del León En Arati En el frente de guerra Que nos da 370 de acerita O 370 para arriba Los avalorios ¿Vale? Ibus o Ibus el Putrefacto En Costa Oscura Con equipo 400 de acerita Y variado y avalorios De 400 para arriba Y en el caso de Nazhatar Tendremos a Ulmat El vinculador de almas Que tiene armas Y luego un avalorio Y una capa De nivel 415 para arriba ¿Vale? Que nos puede salir forjado Superforjado Lo que tú quieras Si tienes suerte Pues te puede caer ¿Ok? Yo por mi parte Iría tío A ver si Todas las semanas Siempre que sale este Al final entre unas cosas y otras Casi nunca puedo ir Así que a ver si voy Y por lo menos Le llevo un arma Un arma nueva ¿Vale? Más cositas Bueno Habemos hablado de los jefes del mundo En el caso de los frentes de guerra ¿Qué tenemos? En Arati La alianza está en fase De donar recursos Hasta el jueves Cuando empezará Con la fase de batalla ¿Vale? Mientras que La orde está en fase de rares Durante todo el 6 Ya sabéis Rares Misiones del mundo Jefe del mundo ¿Bien? En la fase de batalla De la alianza Que está en Arati Por lo menos Sabéis que también está El modo heroico ¿Vale? Que en el 8.3 Llegará el heroico De Costa Oscura Pero bueno A día de hoy El heroico de Arati Si lo podéis hacer Nos da una pieza Bastante interesante Así que pues oye Ánimo y al lío ¿No? Si podéis En el caso de Costa Oscura Es la alianza La que va a estar En fase de rares Misiones y jefe del mundo Durante todo el 6 Mientras que será la orda La que está en fase De donar recursos Y a partir del viernes Empezaría con la fase De batalla ¿Vale? Los afijos Para esta semana Pues van a ser Reforzada Tendremos detonante Tendremos volcánica Y como durante Toda esta temporada Vamos a tener Cautivadora ¿Bien? Por lo demás Pues bueno Ya veis Lo que os he dicho Un save Pues eso Tranquilo Tranquilo Pues es que es verdaderamente Es eso De mucho arroz Y poco pollo O sea Hay muchas cosas Pero que al final Dices Es que como tenga Es que si lo tienes hecho De otros años Pues no tienes nada que hacer ¿No? O si ya tienes las cosas De Battlefront Hacernos más o menos En caminar A las que querías hacer No hay tampoco Mucha novedad ¿No? Pero bueno A las esperas De A las esperas Del 8.3 Y de Nuevas cositas Pues en eso estamos ¿Vale? Por aquí nada más Ya os digo Como os he dicho antes Cualquier duda que tengáis Con cualquier cosilla Dejádmela abajo En los comentarios O podéis pasar cualquier noche Por los directos Ahí estáis invitados Invitadas Todos y todas Así que os espero por ahí ¿Vale? O sea para saludar Por lo menos Y nada más Que si el vídeo se ha molado Se resulta entretenido De ayuda Como siempre os digo Darle a la manita Compartirlo con los amigos Las amigas La gente de la novedad Con todo el mundo Y yo me voy Un beso Un saludo A cuidarse Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Adiós When I play the maracas I go Chick chicky boom Chick chicky boom Un saludo Un saludo Un saludo